Pues es muy peligroso, sobre todo está en un lugar donde toda la gente tiene que pasar para ir a hacer sus mandados. No podemos seguir caminando en las calles, en las carreteras, o sea, sí, exactamente. Entonces, pues no sé quién sea la dependencia adecuada para arreglar esta situación. Por lo pronto, yo creo que el municipio debe de tomar cartas en el asunto. Y ver por la seguridad de los ciudadanos, sobre todo, ¿no? Ya si hay cuestiones legales, pues ya que ellos lo arreglen, pero por lo pronto necesitamos transitar con seguridad. En este caso, pues tienen que hacerle un estudio minucioso al edificio para saber concretamente si es necesario demolerlo o, en su caso, reforzarlo, ¿sí? Para que ellos mismos tengan ese pleno conocimiento. Deben de tener mucho cuidado, deben de prestarle la atención debida para que la parte alta de arriba, pues ya está, se observa que ya está dañado. Entonces, seguirle poniendo ahí avisos para que los ciudadanos, los peatones, no se pongan en confianza. Porque en un momento dado puede suscitarse por causa del clima algún derrumbamiento o alguna caída de alguna de las partes de la planta alta. Pues está mal, ¿no? Porque aparte de que da mala apariencia para aquí, para el centro, pues deberían de arreglarlo. Deberían de cercarla, ¿no? Para que así, este, o poner letreros, que no pase la gente por ahí. Para que no pasemos, pues, porque yo pasé por ahí, mire, y ni enterada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!